Bueno, vamos a comenzar entonces con Chivas frente a San Luis. Partido que acabamos de terminar, de atestiguar, donde finalmente hay un empate a dos. Un juego que comenzó ganando el conjunto de casa. Dos goles por cero, Roberto. Realmente el San Luis desperdicia una ventaja que tenía en casa y al final se ve alcanzado e incluso superado por Chivas. Aparte, qué golazo. Una facilidad que después no supo cómo manejar esa ventaja. Gran jugada en el primer gol, el trazo de Zambuesa, lo que hace Murillo y el mérito de Berterame que en el rebote, después de que quede el balón atorado entre él y el defensor, así reacciona ya tendido en el piso para prenderlo con pierna izquierda. Y después sin atacar mucho el San Luis, casi al final del primer tiempo, el gol de cabeza, muy buen cabezazo de Juárez para el 2-0. Pero eso hizo que el San Luis pensara que estaba resuelto, no sé. Muy distinto el segundo tiempo del Guadalajara. De lo mejor que le hemos visto a las Chivas esos 30, 35 minutos del segundo tiempo que supieron redondear con los dos goles. No sé si Barovero puede hacer más en alguno de ellos, pero el caso es que el Guadalajara por lo menos merecía el empate, por eso que hizo en la segunda parte. Sí, de acuerdo, Barovero. Quizá en los disparos lejanos uno de Fernando Beltrán, el otro de Angulo, pudo haber hecho un poquito más profe Mario Carrillo. Parecía. No, aparte la intención de este chico buena, al segundo tiempo, regaló demasiado, San Luis. Para mí regaló demasiado, regaló 30 minutos, que Guadalajara aprovechó muy bien, tomando la pelota con la iniciativa, atacando. Yo creo que sí interviene un poquito Barovero en los goles, pero eso no deja que Guadalajara mejora, mejora mucho en el segundo tiempo. Paco Abril de Anda, ¿qué te pareció el empate a dos? ¿Te parece que el Guadalajara pudo haber, con la segunda parte que ofreció, incluso llevarse la victoria? Sí, bueno, para conseguir las cosas, sí. La realidad es que el primer tiempo de Guadalajara, es muy limitado, honestamente. Muy limitado en defensa. No te pueden llegar dos ocasiones, porque fueron las dos ocasiones que llegó San Luis, una pelota que le gana la espalda a Brizuela y el otro gol en pelota parada, y te hacen dos goles. Y realmente, Chivas, porque se encuentra con el gol al inicio de la segunda mitad, donde sí creo que colabora Barovero, y de ahí, anímicamente, toman otra actitud, van al frente, San Luis se repliega, pero más que se repliega, me parece que es Chivas que con empuje, con entusiasmo, con buen fútbol, hace que San Luis vaya hacia atrás. Viene el gol de Angulo, también creo que colabora Barovero, y Chivas ahí está cerca, o está más cerca que San Luis, de ganar. Pero no puede vivir Chivas eternamente con buenos 45 minutos. Es que regalamos el primer tiempo, es que con 30 minutos, y si son cinco minutos más que agrega el área, y tú nos alcanza para ganar, los partidos no son así. No, no, no. Los partidos los tienes que redondear. No siempre jugar mejor que el rival, pero sí redondear. Saber cuándo tienes que cerrar un partido, saber, por ejemplo, ahora con San Luis, cuando el rival ya no te exige, ir al frente y buscar la victoria, se sigue quedando corto el equipo de Chivas. Sí, de acuerdo. Hoy faltó Alexis Vega, es verdad que es un jugador importante, ha sido un jugador fundamental en toda la temporada del Guadalajara, pero tampoco puede depender de un solo futbolista, Chivas. Ahora, Roberto, el empate al Guadalajara, pues no parece servirle demasiado, ¿no? Sobre todo venía con tres derrotas consecutivas. Entiendo que frena esa inercia y que tranquiliza un poco, porque había mucha presión, aparentemente, sobre Marcelo Michel Año, pero tampoco le sirve mucho a Chivas el punto. No, pero sí le sirve para demostrar que tiene argumentos para competirle a cualquiera. O sea, las dos derrotas anteriores podríamos considerar que en ambas merece más el Guadalajara. Es cierto, hay un pésimo manejo de la ventaja en el partido ante Puebla, pero también errores arbitrales que perjudicaron a las Chivas. Aquí lo que vale es la capacidad para reaccionar así en el segundo tiempo. Es cierto, ¿por qué no juegas así los 90 minutos? Pero sigue mostrando buenas cosas este equipo. Creo que el Guadalajara merecería más puntos que los que tiene. Claro, al final, pues ahí está lo que cosechaste y te alcanzará o no para meterte en buena posición. A Macías se ve que le falta encontrar su mejor nivel físico y futbolístico. Muy participativo en el primer tiempo, pero desapareció en el segundo hasta que lo sacaron de la cancha. Y ya con Macías en mejor nivel y con el regreso de Alexis Vega, que es el mejor futbolista de Chivas, sí podríamos esperar mejores cosas de este equipo. Sí veo a jugadores comprometidos en este Guadalajara. Es un caso muy distinto al del América, al del Monterrey, de este torneo. Sí, es verdad. Lo hacíamos también, nosotros hincapié en eso, que Paco, vemos a los jugadores metidos, realmente. Los jugadores de banca, los que están en el campo, realmente metidos en el pensamiento con Marcelo Michel Año para tratar de sacar adelante esta difícil empresa. Y no es un tema menor, no es un tema menor porque es mérito de Leaño, sin duda. El jugador está comprometido, el jugador está involucrado, está metido. Lo veíamos, los de la cancha y los de la banca. Es cierto, en América no sucede eso o no sucedía y en Monterrey tampoco. No te alcanza con eso si no juegas bien el fútbol, si no sabes cerrar bien los partidos, si no te defiendes mejor, pero es un gran avance. Me parece que en ese sentido, si hay que destacar algo de lo que ha hecho en esta gestión Leaño, es eso, que el jugador está con él. De acuerdo. Profe Mario Carrillo, este equipo de Guadalajara, ¿qué tipo de mensaje le daría usted a los aficionados de Chivas con respecto a si su equipo puede competir en otro nivel? No un nivel con todo respeto el de San Luis, no un nivel de Mazatlán, un nivel, ya lo mostró contra León aunque terminó perdiendo el partido, pero si puede competir realmente, vamos, por el campeonato. Yo creo que sí, yo creo que sí. A mí en lo particular no me gustó el primer tiempo, no me gustó porque no le vi ni sí iniciativa, pero no una intención clara. El segundo tiempo lo veo mejor porque le regala demasiado San Luis, demasiado la iniciativa, los espacios, se lo regaló y aprovechó, es decir, y eso demuestra que tiene jugadores para ser un buen conjunto, yo creo que lo puede lograr este equipo, le hacen goles con tremenda facilidad, pero eso lo puede, lo puede trabajar con oficio, con muchas cosas y lo ofensivo no, lo ofensivo, paciencia, mucha paciencia la tienen que tener. Roberto, es Marcelo Michele Año, pues es el entrenador de Chivas, pero es el entrenador adecuado para el Guadalajara de acuerdo a lo que hemos podido ver en el torneo y esta, pues esta reacción, vamos a llamar la reacción que ha tenido el Guadalajara por momentos jugando bien al fútbol. No sé si se le adecuado el idóneo y tal vez, o bueno no, seguramente no llegó en las condiciones propicias o en las condiciones ideales, o sea, no es la forma de asumir el mando en un equipo, eso evidentemente, pero no lo ha hecho por abajo de anteriores técnicos de mucho más prestigio, de varios técnicos que no pudieron sacarle más jugo a este plantel, yo sí veo en ese sentido más o menos bien encaminado al equipo, le falta ser más consistente por supuesto, pero si piensan en los grandes lapsos que han tenido el primer tiempo ante Puebla, algunos en León, esto del segundo tiempo de hoy, ¿por qué no hacerlo durante los 90 minutos? Y creo que serían capaces de hacerlo ante cualquiera, como le compitieron al Puebla, que en ese momento llegaba como el mejor equipo y lo superaron ampliamente en ese primer tiempo, no sé si Leaño sea el idóneo, pero no creo que hasta ahora con lo que ha hecho deba ser calificado como malo su trabajo al frente del equipo. Ahora, también Paco, el hecho de que haya una garantía, a ver, parece haber en el Guadalajara una garantía de que Marcelo Michel Año va a continuar pase lo que pase, que tiene la bendición del dueño del equipo y que eso le basta y que por más que hablemos de que está en un ultimátum, de que ha perdido tres partidos consecutivos, Leaño no se va a ir. ¿Eso ayuda a los jugadores de fútbol? ¿Ayuda al plantel a tener más confianza? No, no, no. A ver, te condiciona. El jugador sabe, el jugador intuye que el técnico no se va a ir. O le entras o le entras. A diferencia de los dos casos ya mencionados de América y de Monterrey, donde el técnico recurrentemente en los comentarios escucha que está en la tablita, que va a salir. Bueno, el jugador sabe que él va a seguir aunque el técnico no siga. En este caso, no. Si tú respaldas, como sucede en este caso con Leaño, respaldas incondicionalmente al técnico, al jugador le mandas el mensaje. O estás con el entrenador o estás contra la institución. Y entonces el jugador se involucra. Cuando tú respaldas ante el grupo al entrenador, sucede esto. El jugador se tiene que comprometer porque el técnico no se va a ir, que es un poco el caso que está sucediendo. Y por eso veo al jugador tan comprometido. Más allá de lo que haya hecho Leaño, que evidentemente ha hecho algo bueno en ese sentido, yo creo que el mensaje viene desde arriba, desde el dueño, desde la directiva, bueno, desde el dueño más bien, ni siquiera en la directiva, desde el dueño. El técnico, en este caso Leaño, no se va a ir. Tú, jugador, o estás con Leaño o estás contra la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!